si lo grabo en vídeo puede ver el número pero si ponen pinta es que hay que interrumpir ah pues digo este no, que va el tren no está ahí no lo piensas que de adelante No podemos ver opciones Podemos ver opciones por aquí Está todo seco No podemos ver el de la bala ¿Tú crees que la bala va a juntar algo seco? Ah, ya Hay que preguntar Pero vamos a preguntar cerca de la finca Hay una casa que está cerca de la finca Ahí vamos a preguntar ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es el barco? ¿Qué es la bala? ¿Qué está adentro? ¿Qué es la seco? ¿Qué es la bala? 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 ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que tiene en mando esta cámara que ocupa mucho espacio el video Este es el terreno, así en el espacio No te quedaras malo al teléfono porque grabas el terreno Si, si, me voy a guardar videos, tengo videos No me voy a guardar No me voy a guardar todo seco y 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 oiga pero como se llama tapando eso el agua que supuestamente pasaría por aquí por donde pasaría tapando eso